...en el video... Presentación, Colegio El Carmelo ¡Elector de la Iglesia! ¡Joder, señor! ¡Y del Hachofo, y del Hachofo! ¡Se han hablado de una pasión alegría! ¡El Armado de la Iglesia! ¡Elector de la Iglesia! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Elector de la Iglesia! ¡Está bien! ¡Viva Niella! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!